Atrévete a cambiar tu forma de pensar Si quieres liderar, gerenciar Explora tu realidad, gerenciar Innova, no te limites, gerenciar Cruebe tus sueños, que se hagan realidad Gerenciar Voy a presentar al siguiente ponente Es bien interesante porque cuando le pregunté cómo presentarlo Me decía, soy Gonzalo Pérez, hijo de Joaquín y de Lilia La primera vez, llevo la mitad de mi vida como conferencista Y es la primera vez que alguien me dice que lo presenta así Y eso me parece increíble Con ustedes Gonzalo Pérez, hijo de Joaquín y de Lilia Presidente del Grupo Sura Bienvenido Bueno, muy buenos días a todos Realmente soy hijo de Joaquín y Lilia Es la única realidad aquí Yo creo que yo estuve aquí hace no mucho Estaba como reconociendo este teatro Muchas gracias a expo gerenciar por invitarme Creo que lo primero que tengo que decir es Hay una frase que a mí me gusta mucho O dos frases que me gustan mucho La primera para hacerla muy lúdica es de la salsa Es de Gilberto Santa Rosa No quiere decir que a mí me guste muchísimo Gilberto Santa Rosa Pero es de la salsa Y dice que somos la suma de todo lo que nos ha pasado Y hay otra frase Y eso tiene bastante contexto Hay otra frase que esa me la encontré en una novelita Que ya se me olvidó cuál era Desafortunadamente para el autor Y dice No sabemos cuánto le debemos a los muertos Y cuando uno se pone a reflexionar Al final del día Y todo lo que vamos a mirar Y lo que somos Somos la suma de decenas, miles, cientos de miles de años de evolución Esto lo estoy diciendo porque yo estoy aquí parado Me invitaron, me imagino Laura y las compañeras Cuando fueron a Sura Pues un poco por el cargo Pero al final del día Lo que somos es la suma De decenas, cientos de miles de personas Y en el caso mío Y muy puntualmente en el caso de Sura Pues son Pues 78 años de historia de una compañía De cultura de una compañía Y eso es lo que me tiene a mí aquí Y seguramente buena parte Si no es la totalidad De lo que les vamos a presentar Es precisamente Esos 78 años de cultura El otro El otro Tópico que quiero aquí entrar Es un poco la condición de liderazgo Esa condición de liderazgo Que vamos a hablar de liderazgo Un poco de ética y cultura Esa condición de liderazgo Hay que sacarla de la condición de los cargos El hecho de que yo tengo un cargo Con toda franqueza No quiere decir que soy líder Tengo el cargo Y eso lo reconocemos todos Nos es muy fácil Inclusive sobre todo De los personajes muy públicos De los políticos Con el respeto que Que nos merecen Obvio Nosotros nos sentimos No obstante Con el derecho De decir si sí o si no Y pueden ser Pues Presidentes de los Estados Unidos O presidentes de cualquier país Y hablo de Estados Unidos Pues porque realmente Es un país Potencia mundial Y nos sentimos Además Con el derecho A que no sean nuestros Entre comillas líderes Porque no lo son en su momento Para cada quien Entonces me parece que Que eso es bastante importante Que no podemos confundir Los cargos Con el liderazgo Lo segundo Vamos a empezar un poco A transitar aquí Con Una condición Que es muy importante Y la charla O esta presentación La llamamos Ética, cultura y liderazgo Porque van de la mano Las tres cosas van de la mano Y somos uno solo Ahora Antes de entrar Estábamos conversando Del poder de la palabra El poder de conversar Nosotros nos estamos Tratando de Definir como una organización Que conversa Y lo primero Que tenemos que hacer Es en este contexto De empezar a decir Ante todo Somos personas Esas personas Tenemos una ética La ética Ha viajado en el mundo No me voy a meter En esos temas Seguro aquí Hay muchas personas Que saben más de ética De lo que yo pueda saber Pero ha viajado En el mundo La ética Es como dice Un poco Seneca Es el arte De vivir coherentemente Esa palabra Va a ser bastante importante Por lo menos En esta presentación Y de ahí sale Una cultura Que es demasiado potente Yo me quedo por ahí De pronto en las ramas Puse el reloj Para que no me vaya la mano Pero este tema De la cultura Es demasiado potente Ahora hablábamos De la cultura Y después hay una ética Colectiva Y después estamos hablando De liderazgo El liderazgo Al final del día Es la suma De todo lo anterior El liderazgo Insisto Y yo quiero recalcarlo mucho El liderazgo No tiene que ver Con los cargos Los cargos Son los cargos Puede que por eso Le paguen a uno Más o menos Pero son los cargos Entonces cuando hablamos De personas Hablamos de ética individual Hablamos de cultura Hablamos de ética colectiva Y después hablamos De liderazgo Es que estamos hablando De una sola cosa Hay algo Que quisiera Quisiéramos aquí Que también lo tuviéramos En la cabeza Es nosotros Hemos venido Un poco trabajando En el pensamiento Complejo El universo Por naturaleza Es complejo Los seres humanos Somos complejos No complicados La complejidad Es un estilo De pensamiento O es una Aproximación filosófica De la forma En como es el universo Y somos tan complejos Y para que nos entendamos Aquí esto no es binario Somos tan complejos Que de hecho Cada uno de nosotros Aquí El cuerpo Está siendo complejo Para mirar Para sentir Para hablar Tiene que estar funcionando Todo al tiempo Ni siquiera secuencialmente Eso es importante Porque todo lo que vamos A mencionar No es excluyente Lo que pasa Es que a nosotros Un poco dentro De los liderazgos En la Después de la revolución Industrial Nos enseñaron A pensar en secuencias Y así en silos Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto Todos tenemos Hitos Todos tenemos cronogramas Como si el mundo fuera secuencial Nosotros como seres humanos No somos secuenciales El universo no es secuencial Si el universo fuera secuencial Se destruiría El planeta no es secuencial Entonces empecemos a pensar Desde la complejidad Que además es muy rica Y la complejidad Tiene un contexto adicional Que es que la complejidad No es solo en el concepto De varias temas Al mismo tiempo Sino en el concepto Del tiempo El tiempo Hay quienes dicen Que no existe Realmente estamos viviendo Un solo tiempo Y cuando decíamos Somos solo La historia De todo lo que nos ha pasado Y la suma De lo que nos ha pasado Y no sabemos Cuanto le demos a los muertos Es que el tiempo Ha jugado en esa complejidad Para nosotros Poder estar hablando Aquí Hubo siete O ocho movimientos Físicos Que tuvo el ser humano Para que estuviéramos Aquí hablando Y para estar siendo Caminando Y no estar en cuatro patas Aquí Hubo una evolución Somos la suma De toda esa evolución Entonces es bastante importante Y eso empieza Por esta frase Que es del oráculo De Delfos Y aquí quisiera Hacer una Anotación Que es muy importante Las humanidades Y las ciencias humanas Tienen una consideración Distinta A otras ciencias Aquí nadie está Revisando Si uno más uno Es dos Ahí hemos ido Caminando Y caminando Y caminando Y llegamos a la ley De la relatividad Y seguimos caminando De alguna manera Literalmente Y linealmente Vamos Las ciencias humanas No Cuando yo me paro aquí Esta historia Yo la he contado En muchas versiones En muchos años En muchos años Y uno se pone a pensar Otra vez La misma historia Pues ustedes No sé cuántas veces Me la habrán oído Espero que no muchas Pero yo si me la he oído Muchas veces Entonces Empieza uno a decir Pero por qué Y es porque La humanidad La humanidad No se mueve A la velocidad Que nosotros creemos Que se mueven Las otras ciencias Y es muy bonita Porque vamos Y volvemos Por eso traemos Aquí el oráculo De Delfos Y por eso Nos es tan fácil Citar a Sócrates O a los presocráticos Porque vuelven Y están vigentes María Teresa Uribe Una de las filósofas Importantes que ha tenido Este país Que se murió hace muy poco Decía eso Las ciencias humanas Son circulares Y vamos Y volvemos Y vamos Y volvemos Nadie está diciendo Si la tierra es redonda o no Aquí hubo un papa Que mandó matar Pues a Copérnico después Pero ya ves que había muerto Copérnico Por haber dicho Que la tierra era redonda Cuando era plana Ahora Ese ejemplo Nos puede servir para algo Pero esto es importante Porque Todas estas Citas que traemos aquí Son citas milenarias Y esas citas milenarias También nos tienen Una Una Enseñanza Hace poco A todos nos tocó la pandemia Creo Creo que todos somos seres vivos aquí Puede haber unos que no Es posible Y a todos nos tocó la pandemia Y en la pandemia Todo el mundo empezó a hablar Del nuevo normal De las poquitas cosas En que yo he acertado en la vida Y estoy vivo Creo Es que nunca creí en el nuevo normal Porque el nuevo normal Es más ya no existe Hace dos días Estábamos diciendo El nuevo normal Medellín no le caben los carros La gente no se quedó en las casas Atendiendo o no atendiendo Lo estábamos diciendo hace nada En los vuelos pues Están siendo imposibles No hay nuevo normal ¿Por qué no hay nuevo normal? Porque la humanidad Se demora mucho en evolucionar Por fortuna Los seres humanos Vamos digiriendo El día a día De la noche a la mañana No cambiamos comportamientos Y eso lo tenemos que tener en la cabeza Porque parte del problema Que estamos teniendo En la velocidad de la tecnología Que más o menos La íbamos alcanzando Como seres humanos Hoy la velocidad de la tecnología No nos da para la velocidad De una sociedad Y de la especie humana Entonces ese nuevo normal Era imposible Tuvimos dos guerras mundiales En 20 o en 30 años Y no cambió la humanidad Es lo mismo No cambió Y las tuvimos en 20 o 30 años Y veíamos caer las personas Y veíamos destruirse las ciudades Y no cambiamos como seres humanos La pandemia Que mal que bien Ni nos veíamos Ni nos tocó En muchos de los casos Ver morir a las personas Por la pandemia Menos nos iba a cambiar Acuérdense que todos decíamos La solidaridad de la especie humana Se despertó Pues somos unos solos Todos estamos en un mismo barco Hasta que apareció la primera vacuna Cuando apareció la primera vacuna El que se pudo tirar del barco Se tiró El que fue capaz De coger una lanchita La cogió Y se fue Estábamos en el Yo hago parte De una institución Que es muy bonita Creo yo Que es Empresarios por la Educación Y estábamos buscando Que un país de los civilizados No son los que ustedes creen De los civilizados Tenía seis vacunas Por habitante Y nosotros Estábamos buscando vacunas Para los profesores Y los niños De los colegios rurales Para que pudieran asistir Y ese país civilizado Que tenía seis vacunas Ya por habitante Nosotros no teníamos ninguna Todavía en Colombia Nos dijo Yo creo que estábamos En el 2020 En alguna parte del 2020 O 2021 Y nos dijo Sí, dentro de año y medio En junio No se me olvida la cifra Si nos sobran vacunas Se las mandamos Y era el país civilizado Y aquí Yo lo voy a decir Yo trabajo en una compañía Que ya La confesaron aquí Nosotros En la EPS Yo veía mis compañeros Los conductores De la compañía Que obviamente No tenía mucho trabajo Porque no nos estábamos Movilizando Con chalecos De protección Porque tenían que estar Transportando vacunas De un lado a otro Porque esas vacunas Se pasaban Y todo ese cuento ¿Por qué? Porque el ser humano Si nos descuidábamos Esas vacunas Los podían atracar Por esas vacunas Y al otro día Nos lanzamos Y se olvidó Se olvidó Que éramos uno solo Es más Hubo quien dijera Que las vacunas Se las iba a dar solo A los empleados Y le preguntaron ¿Por qué la familia? No Porque los empleados Producen Y aquí voy Para la siguiente Y va para la siguiente Ya voy para la siguiente Entonces Lo primero que tenemos Que pensar aquí Uno es que es esa humanidad Y que vamos evolucionando Claro está Que vamos evolucionando Hemos cambiado Sobre todo Lo que más hemos sido Capaces de transformar Es transformarnos Hacia afuera Nosotros hemos cambiado Todas estas cosas Los micrófonos La tecnología Los celulares Hacia adentro Somos los mismos seres humanos En la misma vanidad Del mismo poder O sea Napoleón El César Y el de hoy Idénticos Acuérdense De Elena Troya Armó Troya Y todos decimos Se armó la de Troya Y la de Troya Tiene 27 siglos Tiene 27 siglos Somos los mismos seres humanos Por amor Por vanidad Por poder Por dinero Igualitos Con herramientas distintas Antes eran hachas Ahora había otras cosas Pero La diferencia no es mucha ¿Por qué? Porque somos seres humanos Y por fortuna Viajamos A un tiempo Muy lento Hay una frase muy bonita Sobre el agua Dicen El agua se demora tiempo En llegar Y acuerden que los ríos Normalmente son sinuosos Y también dicen por ahí Que la buena Cocina Aquí seguro Deben haber muchos Buenos cocineros Que la buena cocina Se hace en tiempos cortos Mi papá Joaquín Que ya lo presentaron Mi papá decía Que la olla a presión En su época Se había tirado en la comida No le tocó El horno Microondas Ni esa otra Hora que hay ahora Imagínense Imagínense Y yo creo que sí Yo creo que sí Pero eso va igual Fíjense Eso va igual Nosotros aquí estamos hablando De talento humano A personas Vamos a hablar Estamos hablando De liderazgo Y cuando hablamos De talento humano A personas Miremos el recorrido Que hemos hecho Yo creo que cuando yo Empecé a trabajar Hace mucho tiempo 42 años Creo que se hablaba De relaciones industriales Después se habló De recursos humanos Los recursos Se agotan además Y somos Y éramos un recurso Y hemos ido evolucionando Como volviéndonos Un poquito más humanos No se nos olvide Que somos Personas Seres humanos Sociedad Y especie Siempre Pensamiento complejo Al tiempo No secuencialmente Somos seres humanos Eso es muy importante Para lo que vamos a decir Sociedad Y especie Siempre Y ahora Vamos en talento humano Todavía hay quienes Hablan de recursos humanos Y demás No quiero ser pues Muy molesto con ellos Pero el recurso humano Es que me están viendo A mí como un recurso Y nosotros estamos hablando Y cuando hablamos de liderazgo De talento humano A personas ¿Por qué de talento humano A personas? Porque lo que estábamos Mencionando Es fundamental Ayer inclusive En la Junta Suramericana Nosotros tenemos ahí Dos miembros alemanes Que son Tienen el 18-9 De la compañía Tuve una discusión Con uno Hace 22 años Nos conocemos Entonces Yo peleo pues Con los que no conozco Con los que conozco más Entonces Y la discusión Era un poco Cuando estábamos Estábamos hablando De personas O están hablando De personas Digo no Pero tienen que ser productivos Si a mí me miran Como una máquina Y lo que están haciendo Esa cosa De que lo dejan Traer a uno el perro A la casa O cualquier cosa Que le dejen traer A la oficina Perdón Y esos horarios flexibles Si me ven con ojos De que así soy más productivo Yo creo que nos estamos equivocando Nosotros hoy hablamos Y me voy a meter En una camisa De 11 varas Hoy estamos hablando Del consumidor con propósito El consumidor con propósito No es solo El que entra a una compañía Que eres respetuosa Con el capital natural O con el capital social O el humano Y tal Si Ese es un nivel Pero el otro nivel Es como me consideran A mí Dentro de una compañía Y lo que pasa Es que aquí llegó Gonzalo Pérez Gonzalo Pérez Y es el mismo Gonzalo Pérez Que es el empleado De Sura Es el mismo Gonzalo Pérez Que va a la casa Que es el papá De Susana De Lina Y el abuelo De Matilde Que es muy importante Ese es el mismo Gonzalo Pérez Que monta en bicicleta O que lee O que llora O que se ríe Es el mismo Yo no le digo A Gonzalo Pérez Cuando llego A la oficina Quédese aquí Que aquí entró El Gonzalo Pérez Que produce En esa aproximación Es cuando hablamos De liderazgo Cuando hablamos De liderazgo Es que estamos Hablando de humanidad Y es ese Gonzalo Pérez En su integridad El que lo tenemos Que ver En la complejidad Dentro de las compañías Por fuera de las compañías Y en todas partes En mi casa Llega el Gonzalo Pérez Que trabaja Y en Sura Llega el Gonzalo Pérez Que es de la casa Y el que está afuera Y el que está Estudiando Trabajando Es demasiado importante Porque a nosotros Nos empezaron A enfocar Como seres productivos Y alguien decía Daba un dato ahora Que me pareció horrendo Que hoy en día Pues nosotros Es con las herramientas Que tenemos Como si tuviéramos 80 esclavos Voy a dar un dato histórico Con el riesgo De equivocarme Me lo perdonan No es la primera vez Que me equivoco Ni va a ser la última Y es parte Inclusive Del retroceso De este país Colombia Fue En 1820 Ventipunta Mi general Bolívar Mi general Bolívar Tenía muchas virtudes Muchas Buen bailarín Culto Buen militar Inteligente Buenos profesores Y dos cosas Que me gustaron Mucho Del general Bolívar Uno Libertó Todos sus esclavos Hay un librito Por ahí Que se llama Simón Bolívar Esto está fuera Del libreto Simón Bolívar El niño más rico De América Fue el niño más rico De América Y se murió Como el hombre Más pobre de América En 1830 Diciembre 17 Espero que no se lo olvide Simón Bolívar Pedía la libertad De los esclavos De hecho Libertó Todos sus esclavos Todos Y tenía Era tuquio de esclavos Y Mi general Santander Yo digo mi general Santander No le jugaba Al tema Decían que era un poco Porque era una mano De obra Bastante barata Y que eso Retrasó Alguien lo dijo En alguna parte Lo leí El proceso De industrialización Del país Por mantener esclavos De esa esclavitud A la esclavitud Que hoy podemos tener Es muy importante Tenerlo Por eso nosotros decimos Aquí Considerar al ser humano Como un recurso Exclusivamente De producción Es un horror No es un error Es un horror Y si queremos Algún liderazgo Tenemos que empezar Porque ese liderazgo Sea Sobre las personas No sobre el talento humano Es que fíjense Que cuando hablamos De talento humano Te considero Desde el talento Cuando hablamos De recurso humano Te considero Desde el recurso Entonces Ahí hay algo Que es bastante importante Y hay un datico Que me dijeron Hace poquito Que lo estaban defendiendo Pero yo no lo defiendo Que fue La famosa Pirámide de Maslow Ahí está Y yo puse El horror Esa frase Si es mía El horror De Maslow El horror De Maslow Fue que nos enseñó A pensar Como hacer Una sociedad Seriada Y acuerden Que Maslow Decía Y hoy lo repetimos Hace poquito Me dijeron Que una cosa ¿Dónde están mis compañeras? Por aquí Están en algún lado Decían En una clase Hace poquito Todavía Decían Que Maslow Era una virtud Y Maslow Dijo Primero Los seres humanos Comen Después de que comen Tienen casa Después de que tienen casa Yo no sé qué Y por allá Se ríen Eso hizo tanto daño Que yo que trabajé Ahora estoy en grupo Pero trabajé pues En Sudamericana Riesgos, tendencias Y seguros Como hoy Están clasificados 37 años Entonces todo el mundo Le decía a uno Pero Gonzalo Si todavía no han comido No tienen casa No se han reído Que van a comprar seguros Porque obviamente Estaban pues en la punta Tal que era una disculpa Perfecta para que no llegáramos Y con esa concepción Es que nosotros Somos capaces De decir Mira este Que todavía no tiene Con qué comer Y tiene un celular O tiene unos tenis O cuando vamos Pues aquí me imagino Que algunos han cogido Para el norte Esta casita Y con una antena De DirecTV Y después le cobro La cuña de DirecTV Una antena de DirecTV ¿Por qué? Este señor Max Neff Que era un chileno Que se murió Hace un par de años Ese señor Max Neff Que fue Nobel En economía Diversa No sé cómo es Aquí deben saber Dijo No, no, no Eso no es así Los seres humanos Precisamente dentro El pensamiento complejo Los seres humanos No somos secuenciales Volvemos al pensamiento complejo Los seres humanos No esperamos comer Para disfrutar Y eso empieza uno a entender Por qué está la antena De DirecTV Porque así yo no tenga comida O no tenga la suficiente comida O así mi casa No sea la suficiente casa Yo también me quiero distraer El ocio Ocio es una palabra muy bonita Búscala en el griego Ocio Es literalmente conocimiento Búsqueda de conocimiento El ocio La libertad El reconocimiento El disfrute de la vida Son con naturales A la especie humana A todos Sin excepción Sin excepción Por eso un niño En Siria Para poner un país Pues cualquiera En Siria Decimos ese niño Como está jugando fútbol Y se está riendo Al lado Le están cayendo las bombas Porque es un ser humano Y eso somos nosotros Cuando llegamos aquí El error de Maslow Fue creer Y lo decimos con mucha naturalidad Es que este no tiene derecho Todavía A ponerse unos tenis Yo no sé qué Porque pues no tiene con qué comer Y no está ahí Si nosotros hacemos Una aproximación De ese estilo Estamos sacando Esa condición Humana Esa frase Esa frase Que abajo Lo voy a decir El autor Porque no la pusimos Es de Sartre Estamos condenados A la libertad Y entonces Cuando analizamos Los estallidos sociales El estallido social De Chile Que aquí nos rasgábamos Las vestiduras Por el estallido social De Chile Porque teníamos Un pensamiento en serie Y un pensamiento Muy Maslow Hombre pero como que Los chilenos están protestando Esos señores tienen Casa Carribeca No tienen derecho A protestar Es más Había quien decía Que era como que Como que El tras Santiago Que estaba asegurado Por nosotros Entre otras cosas Que el tras Santiago Pues desde Venezuela Tiraban desde Caracas Pues un tote Y caía en Santiago En el tras Santiago No, no, no Es que Lo que pasó Y eso viene Aquí me enseñaron En Eafit ¿Dónde estarán? Los profesores no vienen Porque allá están En Sura Los hemos tenido Y es una machera además Me enseñaron Hablando de democracia Que eso viene Desde los griegos Es que Nosotros tenemos El derecho Opinaria Que nos reconozcan Y lo que estaba pasando Allá Independientemente De que no todos Los chilenos Como no todos Los colombianos Como muy poquitas Personas del mundo No tienen casa Carribeca Estaban reclamando Literalmente Participación Participación Reconocimiento Yo quiero participar Hay un año Que a mí me gusta mucho Y hay un libro Difícil de conseguir Porque los libros Se hago tan fácil Que es 1968 El año Que transformó el mundo Ese 1968 Empezó con Daniel El Rojo Por allá En una universidad En Francia Él mismo se asustó Los estudiantes Son la verdad Una machera Yo me quisiera Volver a mi época De estudiante Creo que mis profesores No quisieran Que yo volviera A mi época De estudiante Pero Era una machera Porque eso fue Una chispita Esa chispita Llegó a Los Ángeles Woodstock Llegó a la Universidad Autónoma Latinoamericana Llegó a la Primavera de Praga Esa chispita Lo que está reclamando Es el movimiento hippie Que lo trivializamos Que no pues Que pase amor Y que el sexo libre Y todas esas cosas El sexo siempre ha sido libre Empieza Es decir Venga Es que necesitamos Que nos participen Y necesitamos Que nos participen De las cosas Importantes De la vida No me pregunte Pues que Si el color Es verde o rojo Y eso pasa En el liderazgo El liderazgo Consiste exactamente En eso En participar Y en hacer participar Entonces es bastante Importante Que empecemos a pensar Que es lo que nos está pasando Como seres humanos Que es lo que Al final del día Cada uno de los que estamos aquí En los salones de clase Además Y en las compañías Estamos haciendo Esta es una frase Muy bonita De Sabater Que tiene que ver Mucho con lo que nos está pasando Nosotros Inclusive En alguna oportunidad No sé si es En ese mismo libro De Sabater Leía Y ponían los ejemplos Pues de la Alemania nazi En que las personas Creían que estaban Haciendo las cosas Bien hechas Y entonces Como seres humanos Si entonces Tenemos el arte De no obedecer Si tenemos ese arte De no obedecer No caemos En esto que dice Sabater Por ahí dicen No basta con ser buenos Ser bueno En su momento Si llegamos En la Alemania nazi Nos ponemos aquí De acuerdo Yo soy admirador De los alemanes De la filosofía De la música alemana De la literatura alemana Tenemos socios alemanes Pero para poner un ejemplo Y eso nos puede pasar En Colombia Nos puede pasar En cualquier parte Creemos que estamos Haciendo las cosas Bien hechas Por eso dicen No basta Con ser buenos Hay que tener motivos Para hacerlo Y ahí Vamos ahora a hablar Más adelante En el liderazgo Hay que saber Y ser capaces De reconocer El derecho A la irreverencia Que todos tenemos Las universidades Tienen que ser Tienen que ser El templo de la irreverencia Si las universidades No son el templo De la irreverencia La humanidad No, no se va a mover La humanidad Se mueve es aquí Allá pues En los que llevamos 42 años trabajando Nos da mucha lidia Que nos movamos Eso es bastante importante Porque al final del día Lo que nosotros Estamos buscando Dentro del liderazgo Es esa irreverencia Es esa irreverencia Y el liderazgo Tiene una consecuencia Que es muy importante Ahora hablábamos De coherencia Por eso esa frase Que es de Sénica Que dice Hay que seguir A los que dicen Lo que piensan Y hacen los que dicen Más que aquellos Que hablan con los discursos Aquí yo aspiro Laura y familia Que me trajeron aquí Que yo no Aspiro Bueno Aspiro que no me hayan traído Porque oyeron esta charla allí Oyeron esta charla allí Aspiro y aspiro Con mis compañeros Y mis compañeras Que yo estoy aquí Porque de alguna manera Sea coherente Los psicólogos me dicen Que eso no hay que Que no se puede convertir En una ansiedad Realmente al final del día No son los discursos Y nosotros sabemos Que no son los discursos Y más adelante Lo vamos a mirar Es ese arte De vivir coherentemente Es en el día a día Serrat dice Hay una razón Escondida en cada gesto Al final son los gestos Los que terminan Construyendo culturas Y terminan Construyendo liderazgos Y terminan construyendo coherencia Esta confianza La hemos incluido Últimamente Con una frase Que es muy bonita Porque parte de lo que Nos está pasando En esta humanidad Desde la condición De cualquier condición De liderazgo Es que creemos Que la confianza Hay que ganarla La confianza Hay que suponerla Puede sonar Muy idealista Muy platónico Como idealista Los seres humanos Somos buenos Por naturaleza Si no fuera así Esta humanidad No existiría El 99 punto O sea Si ponemos Técnicamente Yo sé que es difícil Decirlo filosóficamente Todos los seres humanos Somos buenos Algunos dicen Todos tienen una razón En la vida No nos metamos ahí Pero sí En lo que nosotros Consideramos bueno o malo Que está el tema de la cultura Y somos buenos Por naturaleza Entonces la confianza Implica En ese ejercicio De liderazgo Yo parto de confiar Si quiero que confíen en mí Lo primero que tengo que hacer Como sociedad Es confiar Nosotros aquí tenemos Un ejemplo Que es la comuna 13 Es un ejemplo Donde ahí Yo me acuerdo Alguna vez Estaba por allá En un barcito Que veía Yo la biblioteca De España Como a dos Trescientos metros Abajo Y fuimos Algunas personas Allá Era De salsa Y Era un diciembre Me acuerdo Y Las personas Que habían al lado Pues ni ellos Podían creer Que unos señores Que vivíamos abajo En Medellín Como lo ven desde allá En el poblado Pues estuviéramos ahí Y nosotros Un poco ahí Esa comuna 13 Era un acto De confianza Fue un acto De confianza La comuna 13 Y en la medida En que se devolvió La confianza O sea Se le reconoció La confianza Terminan protegiendo Fíjense que hoy en día Independientemente De todo Se va Se puede estar Es que esas personas Son buenas por naturaleza No es al revés Y cuando entonces Nosotros vamos a hablar De liderazgo Y vamos a hablar De los empleados De una compañía O vamos a hablar De un grupo cualquiera Tenemos que partir De la confianza No tenemos que partir A decir Gánese la confianza No hay nada peor Yo creo que a usted Les pasó en la vida Me imagino Les pasa Que le diga a uno La mamá Mi hijito Yo confío en usted Es lo peor Que le puede pasar a uno Claro Porque uno ya salió Como no ¿Cierto? Lo peor Lo mejor que le pueden decir No es que usted No es que usted No 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 ¿Cierto? Porque en ese momento Dicen bueno Pues te voy a dar la razón Ese acto de confianza Es el primer acto De liderazgo Que uno tiene Hay que confiar Hay que confiar En los equipos Quiero resaltar algo Y volverlo a decir Liderazgo No son cargos Liderazgo No son cargos Eso hay que resaltar Entonces aquí El liderazgo Todos los ejercemos De una manera u otra Todos Los ejercemos De una manera u otra En las familias En los grupos Y demás Este tema Que es El desgaste De las palabras Es para tener Mucho cuidado Con lo que decimos Porque Ahora Me preguntaban Un poco Bueno ¿Qué es esta marca Y demás? Esta marca Y cada cosa Que decimos En ese arte De vivir coherentemente Es como reflejamos Cada una de las palabras Que estamos hablando allá Nosotros inclusive En la evolución De la compañía Empezamos a decir No la cultura Que seamos Sino la cultura Que queremos ser Para no gastarnos Las palabras Porque si nosotros Decimos que somos Una organización Desjerarquizada Seguramente Pues entre todos Los que somos Alguien dice Desjerarquizada El más jerárquico Aquí es Gonzalo Pérez Y es posible Entonces es mal La cultura Que queremos ser La palabra inclusión Hace rato No la gastamos La palabra estrategia Sin duda No la gastamos Hace rato Hay que volver A que las palabras Recuperen su sentido La palabra amor No la gastamos Hace mucho rato Hace muy poquito Yo veí una valla Que siempre lo digo Medellín te ama Yo decía Miércoles Como ahora Medellín Para amarme a mí A usted no le llamó La atención A mí Uno más Pero es demasiado Importante eso Porque es demasiado Importante Porque al final Del día Somos Somos Sin duda alguna Unos seres humanos Que esa coherencia Va detrás de las palabras No nos podemos Gastar Aquí las palabras Por último Les quiero mencionar Una listica Yo soy muy malo Para las listas Pero una lista Que me parece Que es importante Desde el punto De vista De liderazgo Voy a pasar por aquí Esta es muy importante Las organizaciones Somos comunidades De individuos No de recursos humanos Ya lo había mencionado Pero quiero llegar A esta lista En el liderazgo Lo que debemos Buscar todos Es uno Este tema De Consciente de sí mismo Las limitaciones Nosotros no nos conocemos Primer ejemplo Fácil La voz No nos reconocemos La voz Si no nos reconocemos La voz No reconocemos Quienes somos Psicológicamente No sabemos Quienes somos Nosotros en la compañía Tenemos apoyos De psicólogos Clínicos externos E internos Porque tenemos Que tener Conciencia de sí mismo El gran problema Que podemos tener Es cuando no tenemos Esa conciencia Hay que elevar Esa conciencia Es la primera condición Tenemos que buscar Incesantemente Conocernos A sí mismo Saber nuestras limitaciones Y nuestras fortalezas Saber qué hacemos Y qué no hacemos La segunda Que es muy importante La capacidad De escucha Y la escucha No es el silencio Que tienen ustedes Porque seguramente Hay unos que tienen Ahí un radio Prendido Porque estaba En esta canzona Y eso está bien La escucha Es ser capaces Ojo con los sesgos De opinión De tratar De entender De entender Lo que la otra persona Está diciendo Y no De estar refutando Permanentemente En el concepto Tratar es muy difícil Es muy difícil Ese otro punto de vista Y eso tiene que ver Mucho con el tema De inclusión Admitir el error Hay que hacer Un máster en errores Esa era una pantallita A mí siempre me regañan Nueva si no se admite El error Ojo No la negligencia Porque a mí me regañan Cada que digo esto La ambigüedad Ni se diga No somos Blancos ni negros No somos binarios Bien y mal Eso no existe Buenos y malos No existe No existe Hay que ser capaces De trabajar en la ambigüedad Hay que ser capaces De trabajar Con la inclusión Que por allá está En alguna parte Con la inclusión Ya hablamos de la coherencia Ojo Ojo Hay que valorar mucho La diferencia Nosotros aquí La diferencia La excluimos Tenemos sesgos De opinión De confirmación Oímos lo que nos interesa oír Trabajamos Con los que nos interesa trabajar Le preguntamos Hay una frase De los De los Existencialistas Que es muy bonita El que escoge El consultor Escoge la respuesta Eso es lo que estamos haciendo Todo el día Escogemos el consultor Para que la respuesta Sea exactamente La que yo estoy buscando Y esa frase De los existencialistas Tenía un ejemplo En su momento Y decía Si yo voy a consultarle A un sacerdote católico Si me puedo ir a vivir Con la novia Ustedes están muy jóvenes Esto era válido En los 50 Ahora no Si me puedo ir a vivir Con la novia Ya escogí la respuesta Si lo va a preguntar A un adista Ya escogí la respuesta Aquí es bastante importante Eso El que escoge El consultor Escoge la respuesta La diferencia Está realmente En hablar En conversar En participar Al que no Está de acuerdo Conmigo Eso es demasiado Importante Para que tengamos Como condición De liderazgo Y lo otro Es admitir El liderazgo Desde el conocimiento Y esto tiene Efectos absolutamente Prácticos El efecto Absolutamente práctico Es Quien Va a hacer En una presentación De grupo Usura A un tema Que el conocimiento Es del señor Financiero Va a él Porque yo Por más presidente Que sea Si él Tiene más conocimiento Que el mío Él Y entonces Dicen Ah pero es que Quien toma la decisión Él tiene que tomar La decisión Y si es un tema De talento humano Es la persona De talento humano Y si es un tema De mercado Es la persona De mercado Y si es un tema De cualquiera De los capitales Esa persona Es demasiado importante Porque normalmente Creemos Que las responsabilidades Que son las jerarquías Terminan siendo Los liderazgos No El liderazgo Está en el conocimiento Y tenemos que reconocer Sin eludir la responsabilidad Sin que nos eximan De la responsabilidad Que el líder Es el que tiene El conocimiento Y eso debería pasar aquí Ahora estamos hablando No sé De pronto puede haber Alguien Un estudiante Que sepa más Que el profesor Pues ese es el señor Que tiene que Estar en una presentación Voy a terminar Con una frase Para Que me gusta mucho Hablando de existencialistas De Camus Lo difícil no es Tener éxito Hay que merecerlo Yo creo que Cuando hablamos De liderazgo Insisto No son los cargos Es merecerse El liderazgo Y esta frase De arriba Que es exactamente La frase De liderazgo Lo importante No es Lo que hacen Las personas Cuando yo estoy Sino lo importante Es Lo que hacen Las personas Cuando no estoy Yo siempre Traigo aquí Empecé así Al doctor Jorge Molina Que fue presidente De esta compañía Hasta 1979 Yo entré en el 81 No Obviamente conocí Al doctor Molina Nunca Trabajé con él Pero citamos Todo el día Al doctor Molina Y ya se murió Ese es un líder Todo el día Yo cito al doctor Molina Nunca trabajé con él Todo el día Y ya se murió Y pongo el ejemplo Siempre tradicional Me lo han oído 500 veces Pero es suficientemente Elocuente Los líderes de la humanidad Siguen siendo Siddhartha Gautama Buda Lo repito Sigue siendo Cristo Sigue siendo Mahoma Y siguen siendo Confucio No es ni Napoleón Ni Hitler Ni Alejandro Magno Que me caía bien No, no, no No, no Aquí ¿Cuántos seguidores Hay de Alejandro Magno? No, pues nadie ¿Cuántos de Napoleón? Y no nos vengamos Para unos más cerquitas Y más locales No Pasaron Los líderes de la humanidad Todavía hasta se matan por ellos Oiga Y una cosa Simple No cogieron un fusil No escribieron El poder de la palabra Esta humanidad se hace conversando Se hace conversando Tenemos que conversar más Besos y abrazos Decía León del Grave Gonzalo Pérez Muchas gracias Preguntas Gracias Increíble O sea Frases Complejas Que tengo aquí Escritas bien Bien importantes Sobre todo el tema del ocio No va a pasar Ah sí Lo del ocio No va a pasar dos segundos más Me perdona aquí mi apuntador Hace poquito Yo digo muchas cosas Nada de mío Y decía yo El payaso Hay una frase Que leía en alguna parte El payaso no se ahorca Con las propias manos Y el secretario general De la compañía Estábamos en la junta Le dio por googlear Pues que es lo que hace la gente Un verbo Que espero que la Real Academia No lo admita Y entonces puso Como quien dijiste Bárbaro De quien será esa frase Y curiosamente Ahora ya me deben estar probando Difícil para los profesores Hoy en día Entonces dice El payaso no se ahorca Con sus propias manos Gonzalo Pérez Pero no fui yo Alguien no sé por qué Puso esa vaina Pero les confieso No vayan a hacer eso No soy yo No sé de quién la leí Pero lo único Es que no soy yo Pero la del horror De Maslow sí La del horror De Maslow sí Ahí sí voy a poner tu nombre Perfecto Este bueno Preguntas tengo por allí El de azul allá Y allí al lado No ya bajo la mano No por acá Dos Tres aquí Listo Cuatro Ya Estos cuatro Y ahorita vamos Si hay un quinto El de adelante El azul Empecemos por allí Con el de azul Buenos días Muchas gracias Por transmitirnos Todas tu Tu filosofía Y tu experiencia Yo soy partidario De que La sabiduría Es la suma De la experiencia Más el conocimiento Entendí mucho Y voy muy de acuerdo Con tu sabiduría Y me gustaría Poder llevarme Algo Más cuántico Y me gustaría Preguntarte ¿Cuáles han sido Los tres libros Que más impacto Han tenido en ti Sobre estos temas? ¿Los tres libros? Correcto Miércoles hermano Para yo anotarlos No, no Y si te digo Que La biblioteca De Babilonia Más No Es muy difícil Te digo Esa es una pregunta Lo juegan a uno Muy cortico Hay de todo Yo creo que ustedes Todos se leyeron La luz difícil Y fíjate Por donde cogí De Tomás González Es un libro precioso Eso por la sensibilidad Bueno Las memorias De Adriano Tremendo libro Estoy hablando De literatura Muy bonita Bueno Si quieres En 1968 Para hablar Un poco más De política El año Que transformó El mundo Y No se nos olviden Los enciclopedistas Yo en este momento Ahí en mi mochila Tengo a Voltaire No se nos olviden Los enciclopedistas Fueron capaces De Realmente De transformar El mundo Hay un librito Muy bonito Sobre la enciclopedia Esta biblioteca La librería Que es muy buena No sé si está ahí Ahí están Diderot D'Alembert Rousseau Voltaire Y Y la verdad Pero 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 te digo No Hay que leer La biblioteca De Babilonia Completa Segunda Por acá Por acá Buen día Gonzalo Excelente ponencia Me encantó Te cuento Yo soy Líder comercial Tengo más De 100 personas A cargo Y a veces Es difícil Mantenerlas contentas A todas Y uno escucha Uno le quiere Solucionar De solucionar Los problemas A todos Pero Para usted ¿Cuál ha sido El secreto De mantenerlos Motivados? No, ojalá Los hubiera mantenido Motivados Pero Pero No, no Ahora Lo estábamos Conversando Antes de entrar Aquí Yo creo Que Aquí se trata De hablar Con el corazón Y se trata A los Los comerciales Pues acuérdate Que Que ese es un tema Que a nosotros Nos toca mucho A mí me tocó mucho Y son Pues Son lo que son Por eso Nos tienen aquí Pero yo creo Que ante todo Absoluta transparencia Coherencia Hay algo Que ahora decíamos Cuando nos equivocamos Nos equivocamos Eso hay que reconocerlo Pero ante todo Hablar con el corazón Lo que sentís Y Y al final Te termina O terminamos Respetando La persona Que me está hablando Lo que está sintiendo Yo lo termino Respetando Y hay una sola cosa Pues estoy hablando Cosas que todos Pueden obviamente Decir que no La irreverencia La irreverencia No hay que creer Pero hay algo Que si es muy importante Los sentimientos Todos son válidos Yo esta mañana En un chat A alguien le puse Es tu sentimiento Es válido Este es el mío Y es válido Yo creo que Hablar con el corazón Yo creo que es lo más importante A esos 100 Yo sé que De que se trata Lo que estás diciendo Creo saberlo Pero si es difícil Nos queda Una última Pero es que No tenemos tiempo Toca Bueno Hágale pues Los dos Pero entonces Gonzalo Un gusto De verdad Un gusto Darte primero Mi cariño Y respeto De parte mía Y de todas las personas Que en algún momento Van a tener acceso A este conocimiento Que hoy nos llevamos De ti Quisiera Dos cosas Una Reconocerte Públicamente Esa 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 grandeza Definiendo grandeza Como la honestidad Consigo mismo Y es el reconocimiento Pues a A tus padres Que solamente Los grandes Lo han hecho Yo veo que te gusta Bastante citar También Diego Armando Marahona Cuando se despide En la bombonera Lo hizo Y creo que De grandes A nivel personal Quiero Hacerte una pregunta Es muy de aquí De Antioquia Esto de que A Antioquia Lo hicieron Los dones Y lo vienen Acabando los doctores Y también Se me ha vuelto Muy concurrente Otra frase En el círculo En el que Me he mantenido En Medellín Y es que Tenemos muchos Habladores Y pocos Hacedores ¿Cuál ha sido De pronto Tu forma De estos Habladores Convertirlos En hacedores? Muchas gracias Esto es mejor Antes de las preguntas Pero No, mil gracias Primero Por Por el reconocimiento Muchas gracias A ver Don es una palabra Muy bonita Porque pues Juan Luis Mejía Que vivió aquí Muchos años Lo dice mucho Es de origen noble Eso significa don Es una palabra Muy bonita Doctor Menos bonita Con toda sinceridad Yo creo que Que Deberíamos Y ahí Puedo Disvariar un poco Deberíamos De volvernos más A Reconocer Esta sociedad Como una Sociedad Que Que es una sociedad Solidaria Y Y de pronto Con eso Te contesto La segunda Pregunta Para hablar Para cambiar Los habladores En hacedores Aquí entre las Presentaciones Y decíamos Somos individuos Sociedad Y especie El origen De los antioqueños Es un origen Minero Y es un origen Solidario La minería Por naturaleza Es solidaria Nuestras compañías Por eso eran Públicas O son tan públicas Es solidaridad Entonces yo si creo Que más que doctores Tenemos que ser dones En el buen sentido De la palabra Que más que doctores Hay que incluir La sabiduría Que ahora nos preguntaban La que tenemos todos Todos los seres humanos Tenemos sabiduría Y que convertir El hablador En el hacedor Tiene que ver Con la coherencia Es que lo que Estás diciendo Por eso dice Esa frase Que es tan bonita De escénica Escoged más Al que habla Con sus hechos Que con sus discursos Al que dice Lo que piensa Y hace lo que dice Yo lo que creo Es que lo que nosotros Necesitamos Es una coherencia Infinita Entre nuestro discurso Y hacerlo Mientras no lo hagamos El discurso No tiene ningún valor O sea Esto es haciendo Cuando hablamos De inclusión Es incluyendo Cuando hablamos De democracia Aquí los profesores De AFID Estuvieron en Sura Tienen que volver En Sura Enseñándonos De democracia Tenemos que Tenemos que Practicar la democracia Practicar la inclusión Voy a decir una cosa Me imagino que La gran mayoría Estamos pues En cualquiera De las religiones Pero la católica Ahora lo decía Esta mañana La biblia Cuántas veces La leemos O no la han leído Y cuántas veces La hemos practicado Entonces Yo creo que es Un acto de coherencia En que hay que escoger más A los discursos A los que predican Con los hechos Sino los que predicaban O predicamos Con los discursos Yo creo que Esa es una capacidad De elección Que nosotros tenemos Y hay que mantener Esa autoexigencia Y sobre todo Cuando no nos están mirando Cuando no nos están mirando Ese es el punto El doctor Molina Decía Nosotros dormimos En almohada de plumas Y eso es coherencia Eso es muy bonito Porque cuando uno Se acuesta Ahí sí no hay teatro posible O sea aquí me están viendo Y yo puedo más o menos Manejar la situación Cuando yo me acuesto El doctor Molina Lo decía Dormimos en almohada de plumas Es que yo esté tranquilo Que lo que hice Es coherente En todo Pero es muy difícil O sea Hay que conversar mucho Para ir desarrollando Desarrollando las ideas Gonzalo Yo no te voy a hacer una pregunta Te voy a dar las gracias Dijiste que escogemos La respuesta Ha sido Mi respuesta Vine de Tiurabá Soy empresaria Del sector funerario Y la verdad Gracias A ti y a tus padres Gracias 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 Este muchacho parece Hijo mío Te las dio antes Yo no soy políticamente correcto Pero la verdad Es que muchas gracias Por venir Y por oír Y por favor Sean irreverentes No me crean nada Ey Bien Gracias Yo creo Que patrocinio Se acaba de hacer Son Fry Con Gonzalo Gracias a Son Fry Por ser patrocinador De este speaker Muchas gracias a todos Y Atrévete a cambiar Tu forma de pensar Si quieres liderar Gerenciar Explora tu realidad Gerenciar Innova No te limites Gerenciar Gerenciar Tus sueños Que se hagan realidad Gerenciar 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 Gerenciar